Hoy día, 23 de marzo de 2025, debido al estado de la atmósfera, queda obligatorio el uso de mascarillas y trajes especiales para salir a la calle. Las plantas se han secado, ya no quedan muchas, el oxígeno se acaba, y cada vez se huele mas toxica a la atmósfera, y todo eso por nuestra culpa, estas quieres que sean tus huellas.